Música Andando en una tierra muy lejana, a la chica yo conocí Andando en una tierra muy lejana, a la chica yo conocí Me dijo que es lo que te pasa, y yo le contesté así Me dijo que es lo que te pasa, y yo le contesté así Oye tu madre, mi casa Y esto es El ponche Caliente Que chupen, que chupen el ponche Luego luego, luego le den el garanto Que chupen la que chupen el ponche Luego luego le den el garanto Que chupen la que chupen el ponche Luego luego le den el garanto Esos Correto, correto, correto Un cajónico pal, no hay ponche Recorrido, recorrido, recorrido Que chupen el supermotor Alcena en una tierra muy lejana A una chica yo conocí Eso Pero con sabor, con más del sabor Eso, eso, eso Muévelo, 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 muévelo Con sabor Hasta tu mundo en tierra muy lejana A una chica yo conocí Hasta tu mundo en tierra muy lejana A una chica yo conocí Me explica lo que te pasa Que yo se conocí así Me explica lo que te pasa Y yo se conocí así Y eso es El ponche Caliente Caliente Que chupan, que chupan el ponche Y como lo baila el de los tenis blancos El de la playera de la camisa manga larga blanca compadre Que lo bailen, que lo bailen Celo, 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 celo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo ¡Qué bárbaro! Y así se baila El de la playera de la camisa manga larga blanca compadre El de la playera de la camisa manga larga blanca compadre El de la playera de la camisa manga larga blanca compadre Muevele, que muévete, que muévete, que muévete, que muévete, que muévete sabroso ¡La bulla, la bulla, la bulla, la bulla! ¡Gracias por ver el video! Otrapada Saludamos, saludamos allá para el amigo Ismael Échale Ismael Muevelo, muevelo, muevelo Una vueltecita, compadre Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita Buanecita, buanecita, buanecita Hey, hey 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 La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban en guajolotes, cantando a venecesiontes Cuando llegó el decolote, cantándoles el mitote Hoy se casó el Huitlacoche Con una raja famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Eso Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Ajá Eso, eso, eso La boda la celebraban en la selva del coyote Como no los invitaron, ma' les estaban muy guinos Como no los invitaron, ma' les estaban muy guinos Abajo en un patecito, había no correcamino Me estaban a una aguilota, echándose una grandota Me estaban a una aguilota, echándose una grandota Hoy se casó el Huitlacoche Contigo padre Con una raja famosa La banda la celebraba Allá fue la ropa rosa La banda la celebraba Allá fue la ropa rosa Y como lo zapatea El diarriano compadre El diarriano zapatea Zapatea, zapatea Zapatea Eso, eso, eso Rico Y el hueso Y arriba el chirapa Eso Cuantío Y su teclado Maqui, va a pintar Maqui, maqui A, 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 a Tropicoin Y que sigo el sabor, que sigo el sabor Por favor sigo Chico Oye Chete Entujo Oye, que jodido Si teclado Claro Maqui tropical Tropicoin Tropicoin Ese coco que quiere es Lupe, de la palma lo alcanzo yo Vente un lupito, vente, vente te voy a dar Ese coco es sabroso, sé que te va a gustar Que sí, que sí, que no quiero, que el coco rayado lo quiero ir Que sí, que sí, que no quiero, que el coco rayado lo quiero ir Que sí, que sí, que no quiero, que el coco rayado lo quiero ir Que sí, que sí, que no quiero, que el coco rayado lo quiero ir Eso Oye Lupe Mil quinientos treinta y cinco ¿Quién está viendo? Yo conozco ese guitarrista, amarada de corazón Yo conozco ese guitarrista, amarada de corazón Vente Lupita, vente, baila con este son Este ritmo es sabroso, que traje del corazón Que si, que si, que no quiero Seca corrayado, lo quiero yo Ya, 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 ya Ahí se aplaude, el aplauso bonito Machete, tonto Machete, tonto Machete, tonto